Dentro del proceso de evaluación es muy importante poder configurar actividades, por lo tanto vamos a ver cómo se realiza. En primer lugar activamos la edición. Nos vamos al bloque o tema correspondiente, en este caso voy a ir al tema 1. Seleccionamos añadir una actividad o un recurso y dentro de las actividades, casi en la parte final, encontramos tarea y tarea 2.2 deshabilitado, que es un tipo de tarea antigua que se hereda de versiones anteriores, pero nosotros siempre utilizaremos tarea. Le damos a agregar y antes de configurar una tarea vamos a ver qué campos tiene. Primero el nombre de la tarea, será un nombre descriptivo que aparecerá en la página del curso. En descripción añadiremos la descripción de la tarea de forma detallada. Podemos ayudarnos de la herramienta de edición para completar contenido adicional, por ejemplo añadir una imagen, un vídeo, lo que nosotros consideremos. Además nos permite adjuntar un documento. Si quisiéramos adjuntar un PDF, una presentación, una imagen, lo que quisiéramos, podríamos hacerlo también aquí, como documento adjunto. En la sección de disponibilidad es muy interesante porque podemos establecer a partir de qué fecha se abre esa tarea para los estudiantes. En fechas previas, si está habilitado, no podrían acceder a la misma. Fecha de entrega es cuando nosotros esperamos recibirlo y estas dos opciones suelen estar activas. Fecha límite indica que pasada una fecha que pongamos aquí, no vamos a permitir envíos retrasados. Quiere decir que pasada esa fecha ya no recibiremos nada y los estudiantes no podrán realizar la entrega. Si está configurado tal y como está ahora, los estudiantes podrían hacer entregas retrasadas y a nosotros se nos puede notificar. Y por último la opción de recordarme calificar para que el sistema nos avise en una fecha concreta. Dentro de los tipos de entrega hay un apartado esencial que es distinguir las tareas de texto en línea de las de archivos enviados. De hecho, si miráis, se pueden combinar de forma conjunta. En este caso, si configuramos una tarea para archivos enviados que es lo más habitual, el sistema nos indica que, primero, este campo es para texto en línea. Lo vemos más adelante. Si seleccionamos archivos enviados, como decía, podemos establecer aquí el número máximo de archivos subidos. Por defecto, está en el máximo que sería 20, pero si solo queremos permitir un archivo, marcaríamos 1. El tamaño máximo de la entrega es el peso que debe tener dicho archivo o el número de archivos que hayamos configurado. En este caso, el límite por curso es 250 megas, que es muchísimo. Si no queréis que los alumnos os envíen muchas entregas con mucho tamaño, es mejor restringirlo a un formato adecuado. Por ejemplo, una presentación raramente ocupará más de 50 megas. Por lo tanto, si no queréis recibir 30 presentaciones, si tenéis 30 alumnos por 50 megas, pues podéis establecer aquí el límite. Yo voy a dejarlo en el límite por defecto, que es 250 megas. Y aquí podemos hacer un filtro sobre qué tipo de ficheros queremos admitir. Le daremos aquí a elegir y aquí nos indica qué formatos están permitidos. Por ejemplo, si admitimos una presentación, estos serían todos los tipos de ficheros que podemos admitir. Si no lo marcamos, admitiría cualquier tipo de fichero. Podemos establecer también algunos apartados adicionales. Vamos a ver alguno de ellos. El tipo de retroalimentación indicará cuándo se va a ofrecer la información a los alumnos en la entrega de la tarea. Si queremos más ayuda, tenemos aquí en comentario en línea para activar esta opción o no. No voy a entrar en los detalles por no extenderme, pero tenéis en cada una de las opciones el símbolo de ayuda para saber en qué consiste. La configuración de la entrega sí es interesante en el sentido de que podemos establecer que, por ejemplo, no pulsen el botón de enviar de forma directa, sino que se envíen directamente las tareas. También podemos hacer que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Si yo quiero establecer unas condiciones previamente, permitir la reapertura de la tarea por si nos hiciera falta o establecer un número máximo de intentos. Como digo, si queréis ver el detalle de las opciones, seleccionáis aquí la ayuda y lo vais a poder consultar. Nos permite también, si tenemos configurados grupos y agrupamientos, que no es objetivo de esta píldora, es establecer una entrega por grupos. De forma que si en un grupo hay cinco personas y todas forman parte del grupo y lo configuramos en esta sección, si uno entrega la tarea, nos aparecería la entrega de los cinco. Perdón. Tenemos también la sección de avisos, por ejemplo, que se nos envíe una notificación, un mensaje, un correo cuando se entrega una tarea. Notificar cuando alguien me lo entrega fuera de plazo y también que a los estudiantes les llegue una notificación cuando realizan una entrega. Y en la parte de la calificación es el último que vamos a ver, que nos indica cómo queremos que se califique esta actividad. Podemos establecer una puntuación, que en este caso iría de 0 a la puntuación máxima 100 y normalmente lo configuramos de 0 a 10, que es la escala que solemos utilizar nosotros. Pero también podríamos establecer una escala diferente y aquí dentro de las escalas tenéis muchas posibles. Tenéis, por ejemplo, bueno o pobre, tenemos la escala clásica muy mal, mal, regular, bien, muy bien y un montón de escalas posibles. De forma general solemos utilizar la puntuación. Tenemos métodos de calificación varios, que no voy a entrar a detallarlos, pero lo más sencillo sería calificación simple directa, aunque incluso podemos utilizar rúbricas. Si tenemos configurado el libro de calificaciones, también podemos establecer una categoría de calificación y esta calificación iría a dicha categoría. Podemos establecer una calificación mínima para aprobar, podemos ocultar la identidad de la persona que realiza la entrega de forma que calificamos a ciegas y más apartados. No vamos a entrar a dar más detalles porque como veis es bastante extenso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Configurar una tarea básica de texto en línea. Por ejemplo, la actividad 1 realiza una redacción de 300 palabras explicando en qué consiste un polipasto. Por ejemplo, es sencillita. La calificaríamos en este caso como texto en línea. Quitamos archivos enviados y decimos que el límite de palabras va a ser 300. Le damos a guardar cambios y regresar al curso y aquí tendríamos nuestra primera actividad. Como no le hemos dado un nombre descriptivo, vamos a editarlo aquí también. Voy a poner aquí redacción polipasto. Hay que darle a guardar, que si no, no se guarda. Repito el proceso, redacción polipasto. Le damos a intro y ahora sí. Y ahora vamos a añadir una actividad 2 en la que le indiquemos a los alumnos que realicen una maqueta, que le hagan una foto, una maqueta de una polea, por ejemplo, que le hagan una foto y nos lo envíen como documento adjunto. Vamos aquí a añadir una actividad, le decimos en la sección de tarea, agregar, actividad 2, maqueta, polea. Realiza una maqueta de una polea, hazle una foto y envíala a esta tarea. En este caso voy a establecer una configuración un poquito avanzada, pero no por nada. Voy a poner un ejemplo, poner que se pueda entregar hasta el 4 de mayo. Siempre la fecha tiene que ser posterior, hasta el 4 de mayo a las 23.55. Por último, le vamos a dar aquí en el tipo de entrega, va a ser archivos enviados. Voy a permitir un único archivo, solo una foto. Y además vamos a restringir el tipo de fichero que se nos entrega. Perdón, era aquí en tipo de archivos aceptados, elegir. Seleccionamos un archivo de imagen, este de aquí. Y voy a permitir todo, no le voy a marcar nada más. Iría a la parte de abajo, guardar cambios. Y por último, le daría aquí a guardar cambios y regresar al curso. Desplazo mi imagen a la derecha. Y vamos a ver cómo quedarían las dos tareas configuradas. Vamos a verlo desde el perfil de Javier como estudiante. Ya en el perfil de Javier, vamos a ver que las dos tareas ya aparecen aquí. Entro en la primera y entro en la segunda. Las abro en una pestaña nueva. Aquí aparecería, realizar una redacción de 300 palabras explicando en qué consiste un polipasto, que además nos lo vincula con la página que teníamos realizada en la definición, con la página que habíamos creado. Aquí podría darle a agregar entrega y escribir mi texto de 300 palabras. Haciendo la redacción sobre el polipasto. Y la otra tarea nos indica que realicemos una maqueta de una polea, le hagamos una foto y la enviamos a esta tarea. Tendría que darle aquí a agregar entrega, seleccionar un fichero de mi equipo y además estar restringido al tipo imagen. Y por último, darle a enviar. Voy a seleccionar uno. Cogería por ejemplo una imagen de mi equipo, voy a coger una cualquiera y le daría a subir este archivo. Ya estaría aquí la imagen subida y tendría que darle a guardar cambios. Evidentemente tendría que ser con la actividad correspondiente. Ya estaría completada la tarea. En este caso, como se permite editarlo antes del plazo de entrega, podría editar y cambiar uno por otro. Y sería tan sencillo como eso. En el siguiente apartado veremos cómo corregirse en las actividades desde el perfil del profesor.